La institución educativa Villaflora estrenará una nueva sala preescolar. Justamente este centro educativo ubicado en la Comuna 7 de Medellín fue el ganador de la convocatoria Soy Mejor 2019 que le entrega recursos a las instituciones educativas que presentan algún proyecto para mejorar un problema educativo. Liliana del Valle, profesora de esta institución, a través de su propuesta de experiencias significativas con los niños obtuvo un premio de 14 millones. Realmente el proyecto es vincular a la familia como un tejido conector del desarrollo y el aprendizaje de los niños y las niñas. Los padres de los estudiantes también han apoyado esta propuesta que apunta a mejorar la calidad educativa. Lo que más me ha gustado es lo que le enseña a la profesora a los niños como detalladamente sobre los animales, las plantas, sobre el ser humano. Esta convocatoria de la Secretaría de Educación se realiza anualmente con el fin de premiar la calidad educativa a través de una suma de dinero que se invierte dentro de la misma institución. En la página de la Secretaría de Educación de Medellín está expuesto todo el programa de los premios. Entonces los invito a que se vinculen, a que participen, porque vale la pena hacer el esfuerzo de sistematizar las experiencias que los maestros y las maestras llevamos a cabo en el aula de clase. A la convocatoria se pueden postular instituciones públicas y privadas que tengan ideas que aporten a mejorar la enseñanza.